Vale, ya, ya está subido el... ya está grabado el video Ahora solo es subirlo, a ver, hoy es 19 o... a ver, ¿cuál de los dos es? ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Me molesta mi propia voz, joder Pero bueno, es este Vead en app en vivo En Twitch Ahí está El link antes de que se termine de subir Ok Es este Vamos a ir esperando que llegue un poco más de gente Pero en sí ya está Era hoy, carajo Era hoy porque mañana no tengo tiempo Por lo menos no hasta ahora Bueno, supongo que ya está bien Creo que podemos ir empezando O quizás esperar un poco más de gente A ver si hay alguien más por ahí Vamos a ponerlo en esta comunidad A ver ¿Dónde más podemos poner el link? En desarrolladores unidos En desarrolladores unidos Aquí está Pero es que aquí siempre tardan en subir En aceptar los posts Y no copié el post Y no copié el post Joder Que rayos Ok, al parecer se ve bien Ya el video está subido Vamos a ir mirando Vamos a ir mirando El día de hoy Bueno, primero que nada Disculpad Me siento un poco mal En tema de De la gripe y tal Que bueno Al final si era gripe Y no era alergia Entonces me Me jode un poco Para el tema de hablar y tal Así que espero no demorarme demasiado hoy Simplemente vamos a agregar Un par de cositas Las cositas que me habían pedido Desde ayer Lo que el Hulk tiraba El Kame Kame Ha Tirar macetas Y que podamos comprar Las macetas con puntos Cuando matemos estas cosas Y además de eso Quiero agregar Programación orientada Objetos Para ya dejar El script bien puesto Y Y arreglarlo Lo del combate Que el combate está muy 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 imposible Por decirlo de alguna manera Hola Mami Love Bienvenido al stream Muchas gracias por seguirnos Si, lo siento Si, si Estuviste esperando Todo el día El directo Te entiendo La verdad es que A mi también me gusta mucho Este pequeño juego Me parece que está Bastante entretenido Y Bueno Por lo menos Así que Bueno Creo que ya podemos Ir empezando A pesar de que Solamente hay Dos personas Y No sé si una de ellas Sea yo Así que bueno Pero igual Igual voy a Voy a hacer esta cosa Voy a comenzar La primera media hora Arreglando los scripts Poniéndolos Bien Bien bonitos En programación Orientada a objetos Si no se me escucha Bien o algo Por favor Dímelo que Además de que estoy Algo enfermo De la voz No No sé Si se escuche Bien y tal Entonces vamos a poner Fight Fighter A ver ¿Quién llegó? Hola Westfram Bienvenido al stream Espero que te la pases Muy Muy pero que muy bien Vamos a ver Ah esperamos que abra El Visual Studio No sé por qué No lo abrí antes La verdad es que Hoy empezamos bastante Bastante tarde Pensaba Empezar Más o menos Hace una hora Pero Tuve que Acompañar a mi madre Un centro comercial Y nos quedamos Ahí muchísimo Muchísimo tiempo Y además Me sentía Súper súper mal Tuvimos que ir A otra parte Se me quedaron Las llaves Fue una locura Hoy fue Una locura De verdad que sí Hola Lune ¿Cómo estás? Hola Westfram ¿Cómo estás? ¿Qué estaban haciendo Antes de venir? Siempre me causa Curiosidad saber Que hace la gente Que A la cual Le interrumpo La vida En el buen sentido Espero No usas el Visual Studio Code No No lo uso Utilizo el Visual Studio Normal Porque Pues es el que viene Por defecto Con Unity Y no hay que configurarlo No hay que hacerle No hay que hacerle Prácticamente nada Entonces es Me parece que es interesante Ok Vamos a ver Que tienen en común Player Script Y Enemy Script Todo esto Lo tienen en común Si o si Lo de las velocidades Donde está el punch El puño A ver Westfram Yo estaba comiendo Y me metí a mirar A YouTube Y vi que estabas Haciendo stream Oh genial Hola Saizoj23 Espero que estés Muy pero que muy bien Yo he estado cenando Ah espero que no No les haya interrumpido La cena Que he estado comiendo Yo acabo de comer también Llegué Y ya he estado La comida lista Así que dije Ah por qué no A ver Vamos a poner Todo esto por acá Que más tienen en común Bueno El Ondraugismos También está en común Con estos dos A ver Que más Que más Que más El punch Obviamente El punch Está Está en común Para el punch Tengo una pequeña Modificación Y es que Ok Aquí Los dos punch Si Si efectivamente Son iguales Los dos Entonces Lo que voy a hacer Con esto Es A ver Buah Quiero ponerlo Encima Encima del Del unity Ah ok Ahora si Ahora si podemos Ver todo Eh bien Para el punch Aquí Siempre que llamo Punch Antes Llamo la animación De 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 punch Obviamente Así que Lo voy a pasar Para acá Y esto va a ser Lo que voy a copiar En el otro script Ok Ahí estás Listo Creo que esto Era todo Lo que tenían En común Los dos scripts Ya este Lo que tiene aquí Es una máquina De estados Y tal Y eso Obviamente No se No se comparte Entonces Esto lo voy a poner En el start Start No sale el dog En el chat Ok Somos cada vez Más gente Me Me Intimido un poco Crecer tan rápido En Twitch Me Intimida Un poquito A ver El stopping Distance Tengo que dejarlo Aquí El Search Range También Bueno Ya esto Si puedo Puedo borrarlo Creo Aquí tengo También lo del Border Y tal No No Esto también Tengo que ponerlo Por acá Lo del Borde Borde Ah si Si Ya está Joder Estoy medio Dormido Perdón Por eso Bien Veamos Veamos Que más podemos Poner Supongo Que ya Que ya Ya con esto Ya Ya tendríamos Una programación Orienta a objetos Decentes Entonces Fighter Aquí Pues Lo de Bordes Y tal Todo esto Se va Y solo Me quedo Con el Range Esto también Se va Ok Oh Todo esto Está bajo Protección Entonces Protected 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 Los gizmos También voy a Dejarlos En protected Y el Punch No sé Si Funcionará Si lo Dejo Así Por fuera Vamos a Probar Y Vemos Que tal Bien Está Está bien Supongo Bueno El SR También Protected El Body Y el Animator Bueno En realidad Todos Protected Que rayos Listo Ahora No se daña Nada Entonces Aquí es Override Pero Tiene que ser Protected Protected Será Así Ok Lo voy a dejar Como virtual Virtual No No es esto Virtual Y ya debería acceder a él sin ningún problema Listo Perfecto Entonces aquí simplemente base Punto O esto Que diferencia hay entre Protected Y Private En Protected Puedes acceder a él Desde O sea por ejemplo En esta clase Yo la heredé de Fighters Entonces Si yo tengo Esta 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 Funcion en Protected Yo puedo acceder A ella Desde Fighter Pero no puedo acceder A ella Desde por ejemplo Un Mono Behaviour No puedo Hacer La interacción Sin embargo Si esto estuviera aquí En Privado En Private Entonces no podría acceder Ni siquiera cuando hago El Cuando hago la herencia Entonces es 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 un problema Si es cierto Martín Serrano También tenemos que poner Algún tipo de defensa Algún tipo de De esquiva Algo Para que Bueno para que Pueda funcionar esto Esto del Punch No lo voy a utilizar A ver No se daña nada No se rompe nada No Entonces voy a quitar esto Y Bueno Esperamos que no se haya roto Demasiado El El juego También hay que cambiar Lo del Punch Ya Estaba pensando en una forma Y ya la vamos a ver De como cambiar el De como arreglar esto Entonces aquí Quito esto ¿Qué más? Aquí no necesito Ni siquiera esto Aquí no necesito De hecho aquí no necesito Prácticamente nada Voy a quedarme Solo con el Update O no Espera 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 Ah ok Es que ni siquiera Esto tiene que Queredar de Fighters Ya y ahora si puedo Borrar todo con Total impunidad Listo entonces Vamos a probar Para ver si no se rompió Nada Espero que no Espero que no se haya roto Nada por favor Por favor Por favor Por favor Bien Nos movemos normal Oh Si 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 No se rompió nada Ay 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 Corre 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 Ah carajo Perdimos Bien Vemos que por lo menos No se rompió nada Eso es bastante Épico para mi Que no se haya roto Que no se haya roto Toda esta momada Bien Ahora vamos con Los punch Del enemigo Entonces aquí Me voy a inventar Otra función Le voy a poner Un invoke repeating Que se va a ejecutar Cada más o menos 10 segundos Por ahí Que va a ser Yo que se Launch Punch Algo así Tampoco vamos a matarnos Mucho la cabeza hoy Y menos hoy Que me siento mal Entonces vamos A ejecutar esta Cosa Entonces Aquí voy a meter Toda esta Comprobación De Si no estamos Con tal Si no estamos Con tal Aquí Y Bien Bien Perfecto Y aquí Vamos a comprobar Si If Eh Que será Que será Que será Si State Es diferente De Pursuit Entonces Return Aquí Necesito Unas velocidades Que son estas Velocidades No se A ver De donde vienen Ah Vienen de aquí Arriba Vamos a Poner esta variable Por fuera del script Como tal Si Definitivamente Que bien Que no se rompió Nada Porque Joder Joder Eh Esto va a ser Un vector 3 Si vector 3 Eh Que simplemente Sea build Entonces aquí En lugar de Asignar De crear una variable Nueva Ponemos esto Y ya Eh Bien Y ya con esto El personaje No lanzaría Puños Así Eh A lo loco Sino que Esperaría Unos cuantos Segundos Y ya luego Pegaría Pegaría su trompada Vamos a probarlo A ver Creo que no se está ejecutando Oh si Se acaba de ejecutar Pero Se acaba de ejecutar Pero 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 Que raro Que rayos Que Que pasa aquí Eh A ver A ver A ver A ver Vamos a ponerle Un número Más pequeño Que quizás Ese 10 Es un poco Excesivo Lo siento Mi teléfono Vamos a quitarle El volumen Soy un puto Grosero de mierda Entonces Debería Cada 5 segundos Debería atacarnos El coso este Ahí está Sin embargo No entiendo Porque Estoy pegando Yo Si 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 Esta cosa A ver If Jump Eh Thin Punch Vamos a dejarlo así Por el momento Voy a quitar esto Entonces Aquí voy a poner Que Eh Que No No se hiera A si mismo Porque No tiene sentido Pegar un puño Y que te hieras A ti mismo Eh Entonces Entonces Aquí If Punch Punch Punto Collider Eh Punto GameObject Distinto de GameObject Para que no se Pegue a si mismo Para que no se pegue a si mismo Oigan si en algún momento No se oye bien O no se O no se entiende algo Por favor Díganlo Que Tampoco es plano Aquí De aguantarse las dudas Y otra cosa Es que no se están ejecutando Las Las animaciones Oh si Si se están ejecutando Que raro Porque antes No Buah Da bien Indicaste que puedas Golpear Luego de terminar La animación Eh Primero que nada Hola electric Vocaloid Y Eh Que puedas Golpear A ver No No se donde Puse eso Mmm No No he cambiado Nada de eso No creo que se haya Que se haya Que se haya cambiado De esa manera Por lo menos A ver Launch punch Bla 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 Ah ok 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 Aquí esto No es O sea Esto Esta parte No va aquí Esta parte Va más arriba Esta parte Va más abajo Perdón En el update Entonces Eh Si estamos En pursuit Bla 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 Aquí Esto iba aquí Sin embargo No le voy a quitar El punch Vamos a dejarlo así Si ahora si esta Si debería funcionar En la animación De caminar Totalmente Normal Y aquí no me sirve Nada tenerla Si le doy Si le doy varias veces Seguidas Ah no no El personaje principal No lo he modificado A los enemigos Si Ahora ellos Solo Solo pegan Golpes Después de Cierto tiempo Aunque No se Parece que el tiempo Es muy corto Muy poco Por lo menos No entiendo Por qué se está Llamando Punch Eso es lo primero No entiendo Por qué se llama Punch Cuando él me Golpea a mí Send message Ah claro Se llama Obviamente Se llama Punch Se llama Punch Y Es como el nombre Más genérico Que Que se me pudo Ocurrir Entonces En lugar De Punch Vamos a hacer Que esta corrutina Se llame Send Punch Puede ser Entonces ya no Deberíamos tener Problemas con estos Nombres Entonces aquí Está Corrutine Punch Send Punch Perdón Y aquí vamos a poner También el Punch Listo Entonces vamos a hacer Las pruebas A ver que tal A ver ya veo Ya veo Quien se Quien nos está Siguiendo Ves que ahora Tiene como Una pausa Entre Lo que Entre lo que Pega Y pega otra vez Ahora si podemos Pegar nosotros Aunque no entiendo Por qué se pega A si mismo Ya luego Lo veremos Hola Alejandro 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 97 Bienvenido al stream Espero que te la pases Muy pero que muy bien Bien Ya tenemos Esta parte Que será Quiero ver si tengo aquí Descargado Aquí en mi carpeta De De github Quiero ver si tengo Exacto Esto es lo que buscaba Los de los Recuerdan el tutorial De los puños Flotantes Que De los puños Estoy tontísimo De las letras Que cuando uno Ganaba experiencia O recibía daños Salía un numerito Flotante Bueno Vamos a implementarlo Aquí para cuando Pensamos a un monstruo Nos de Una cierta cantidad De Yo que sé De experiencia De monedas Vamos a ver Flottings Numbers Vamos a ver Si lo podemos Implementar Así de manera Rapidita Para Para continuar Con la tienda Vamos a hacer Una pequeña tienda ¿Quién fue El que me pidió La tienda? Perdón por no Recordarlo Alguien me pidió Ayer que Hiciéramos Una especie De tienda Para En la cual Podamos comprar Macetas Para luego lanzarlas Bastante ocurrente Bastante ocurrente La verdad ¿Quién fue? Me diga presente El que fue Hubo uno Que me pidió Las facetas El otro Me pidió La tienda Y el otro Me pidió Que el enemigo Tirara un Kamekameha Ya luego Buscaremos Algún sprite O algo así Para 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 simular El Kamekameha Pero bueno Primero vamos A hacerlo más fácil Bien A ver A ver Este Vamos a cambiar Un poco Estos Estos cosillos Instancia Y bla 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 El script importante Es este El de número Vamos a cambiar El nombre Lo datín Text Text UpSpeed Al contrario UpSpeed Speed Lifetime 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 Y bueno Creo que con esto Estaría bien Ya En lugar de texto Voy a utilizar Un TextMesh TextMesh Esto Listo Entonces Aquí Vamos a recibir Como parámetros TextMesh En mayúsculas Init Y ya Supongo que ya Esto de daño Voy a quitarlo Y hay que ponerle El nombre El nombre Que corresponde A ver Así Flotting Text Hola Zbus Bienvenido al stream Como estas Como se ocupa eso Que cosa Como se ocupa Que cosa Cuéntame Cuéntame Que no entiendes Hola Mariano Hoy me quedo media hora Genial Me parece genial De hecho No creo que Que me demore demasiado Porque La gripa y tal Me siento bastante mal También propuse Propuse la defensa Y esquivar Girando Que cueste Estamina Y si la estamina Está en cero No se pueda defender La estamina Se desrecargue Cada 10 segundos Vamos a ver Para ver si alcanzamos A hacer este Este sistema De De estamina Zesus Este programa Se llama Unity Y es para Crear videojuegos En realidad Es bastante intuitivo En plan Creamos Estamos en una escena Tenemos Prefabs En una jerarquía Y tenemos scripts Que dictan El comportamiento De estos prefabs Dentro de la escena Electric Vocaloid Si puedes Intenta poner Un ruedo Mientras se rueda Se reduce La posibilidad De que te dañen Si vamos a intentarlo Vamos a intentar Hacer el sistema Defensa Pero bueno Primero vamos a hacer Lo que dejamos Pendiente Desde ayer Entonces Tenemos El flooring text Hay ingles Inglés oxford tal Vamos a crear Un objeto 3D Que vas a hacer Un 3D text Entonces No recuerdo Cómo se configuraba Esto Creo que era A ver Center Upper center No Middle center Había una forma Para aumentarle La 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 Esto Font size Con el font size Se le aumenta La resolución Y luego Se bajaba Con esto 0.1 Puede ser 0.01 0.01 0.01 Y 0.01 Entonces Vamos a ver Voy a poner esto Del texto Debido a que Bueno Para saber Cuando ganamos Y cuando perdemos Puntos Está al revés De hecho Todo esto Está al revés Todo esto Todo esto Está al revés El juego Como tal Está al revés ¿Qué hacemos? ¿Lo volteamos? ¿O ¿Qué pedo? Ah No 0.00 0.00 Quiero verlo Desde la cámara Ahí está Bien Podemos ponerle La fuente La que descargamos Ayer 8 bit madness Y vamos a hacerlo Un pelín más grande Vamos a hacer Que sea Bueno Vamos a dejarlo así Vamos a hacer Que sea V Que sea Volt Y esta cosa Está al revés 180 Ahí está Se mezcla Un poco Con el fondo Pero bueno Vamos a dejarlo así Por ahora Text Text Prefab Vamos a guardar Esto Ok Primero Vamos a poner Esto Lifetime 5 Y que vaya Yo que sé A una unidad Por segundo Vamos a ver Como se ve No subes No subes ¿Por qué no subes? A ver Floating text Está mirando A la cámara Pero no quiere subir Ah ok Claro 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 ¿Por qué? No 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 está mirando Como tal A la cámara O sea No tiene asignada A la cámara Entonces no No sube Si no Si no se cumple Esa condición Vamos a dejarlo ahí Un rato Y ya luego Volvemos A A utilizarlo Entonces Voy a crear Otro script Que va a ser El que Va a ser Que cada vez Que Muera un enemigo Muera uno De los hulks Que nos de Esa cantidad De puntos ¿Cuántos años Tengo? Tengo 21 años O lo puedes Hacer desde La font No me acuerdo Estás viendo El back El ZBC Si tienes razón Estoy Estoy al revés De hecho Cuando yo pongo El 2D Mira que Que se ve todo Al revés Pero ayer Haciendo la configuración Inicial Pues no sé Que me pasó Que lo puse De esta manera Estoy medio Pendejo la verdad No te lo niego Para nada Se te está frenando El video Es muy raro Porque hoy Justamente Acabo de ver Y tenemos Múltiples Cualidades Múltiples Quality Pensé que se frenaba Por mi internet En realidad No tengo Ningún O sea Tengo muy pocos Frames caídos Y esta cosa Me dice que estoy Más o menos Bien En cuanto A su vida Así que Creo que es Creo que son sus 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 internets Creo que son sus internets La verdad Porque aquí me dice Que está todo bien Aquí cayó un poco Pero Bueno Continuemos Continuemos Porque Se me está haciendo Bastante tarde Aunque Ayer terminamos A las 10 de la noche A ver Yo te recomiendo Que si le bajes Que le pongas 400 420 Que no se pierde Tampoco mucho Igual creo que Si puedo Bueno A ver A ver Donde Le cambio Le hago suma A esta mamá A ver Si no Si no se ve A 480 De calidad Pues le subo El tamaño A esto Creo que es lo que Más problemas da Pero bueno Vamos a continuar Voy a hacer Un script Que va a ser Se va a llamar Yo que sé Loot Loot Que cuando Matemos algo Pues nos da Una cantidad De puntos N Yo lo tengo En 160p Y entonces De maravilla Joder No puedes No puedes Ver Ni 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 la pantalla Tío En mi caso Es porque El internet Está todo en casa Y son vampiros De chupa internet Te lo juro Alejandro Que te entiendo A la perfección Empatizo Al máximo Contigo Te lo juro No se nota La diferencia Entre 480 Y 720 Pues adelante Pues adelante Así no No chupas tanto Internet Bien Vamos a poner aquí Algo Una cantidad De puntaje Int Esto va a ser Serialized Field Int Yo que sé Cantidad De puntaje Score Score To add Así Algo así Y nos va a regalar 100 puntos Esta mamá Cuando lo matemos Vamos a hacer Algo muy interesante Que se me acaba De ocurrir Se me acaba De ocurrir Ya van a ver Que es Serialized Field Game Object Floating Number Number Prefab Ya van a ver Ya van a ver Que se me ocurre Ok Aquí vamos a hacer Una función Pública Public Void Yo que sé Add Score Y vamos a Crear un Floating Number Game Object No Voy a poner Aquí En vez de esto Floating Number Entonces Floating Number Eso Floating Text No sé Floating Así Así Igual a Instant Floating Number Prefab Transform Form Punto Position Y la 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 Rotación Quaternion Punto Identity De todas Formas Gira Automáticamente Y aquí A floating Vamos a Llamar A la Función Init Que Bueno Nos va a dar Un Score To add Voy a poner Aquí Un String String Punto Format Creo que Con esto Si Entonces Voy a hacer Aquí Esto Voy a poner En negrillas Esta mamada Cero B Y aquí Score To add Ahí está A ver No está Funcionando Ok Punto To String No puedes Convertir String En entero Que Raro Que Se Supone Que Hay Que Convertir Ah Ok Y esto Me está Pidiendo Un entero Eh No es Que Vaya A utilizar Algo Diferente Pero String Aquí Ahí Listo Ya debería Funcionar Exacto Perfecto Si veo La pantalla Con neblina Pero la veo Por favor Deja de fumar En frente De la pantalla Y es malo Para tu salud Ok Bien Ya tengo esto Ya tengo El loot El script De loot Vamos a ponérselo A los Enemy Hulk Vamos a poner Aquí Vamos a poner El El Prefab El text Prefab Y ahora Viene lo bueno Viene lo bueno Aquí en el Punch script Ayer hice Un montón De locuras Por ejemplo Ok Lo de invulnerable Tal Esto está bien Pero por ejemplo Lo de las Vidas Esto es algo Que O sea Solo funciona Para el Player Para los Demás Pues Da un Poco lo Mismo Entonces Aquí voy a Hacer Unas Unas Tres Unas Dos Variables Del Tipo Action Unity Action Que ya Vamos a ver Cómo funciona A mí me encanta Esto Me encanta Cómo funciona A ver Unity Actions A ver Vamos a buscarlo Así A ver A ver A ver System.actions Events Veamos Veamos Si lo encuentro Que es Súper Genial Es algo Que me encanta Hacer Porque se ve Súper Súper Bien No es Esto Unity Events Events Ah Unity Events A ver Si es Uno De Estos Ya van A ver Ya van a ver Que intento Hacer Es genial A ver Esto Creo que es Esto Creo que tiene Que ver Con esto Aquí está Es esto Es esto Es esto Definitivamente Es esto Bien Vamos a ponerlo System.serializable Aquí Lo pongo De esta manera En realidad No quiero Que tenga Ningún parámetro Vamos a ponerlo Así De esta manera Así Entonces Ya van a ver Para que es Esto Es genial En lugar De Le voy a poner Simplemente My Events Simplemente Así Entonces Public Public My Event When 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 Die Bien Entonces Mirad Mirad lo que acabamos De hacer Ahora Tenemos Una variable Que es Es esto Es como Es un O sea Aquí podemos poner Eventos Y configurar Eventos Desde el editor Es genial Es algo Que me encanta Hacer Entonces Vamos a poner Uno para Cuando morimos Y otro Para Cuando When News Life Por ejemplo Entonces Vamos a ponerlo De esta manera No olvides sumar Obviamente Voy a sumar El puntaje Del jugador Pero luego Voy a hacer Un game manager En donde podamos Interactuar Con los puntajes Y tal Entonces Aquí Por ejemplo Esta parte Ok Por ejemplo Esto 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 No lo necesitamos Como tal Entonces Aquí Si las vidas Son menores Que cero Entonces Wendai Punto Invoke Y entonces Ya estamos Llamando A esta función Wendai Cuando Cuando terminamos Entonces Es super genial Me encanta Entonces Vamos a quitar Aquí lo de Game over Vamos a quitar También Lo de Destroy Wendai Y vamos a intentar Quedarnos Con esto Entonces Aquí en el Player Bueno También 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 A ver Aquí Voy a hacer Otro Pero este Va a ser Diferente Va a ser En lugar De My Yemen Va a ser My Int Event Y va a recibir Un entero Esto significa Que Esta función Podemos ponerla Como un void Como una función Que no recibe Parámetros Pero esta Va a recibir Un entero Entonces Puede funcionar De esta manera Podemos lanzar When Lose Life Aquí Entonces When Lose Life Podemos Ponerle Aquí Bueno Punto Invoke Y va a requerir Un parámetro Que va a ser Life Life Entonces Ya prescindimos También De este texto Es genial Me encanta Me encanta Que se puedan Poner Eventos De botones Y cosas Demás Exacto Exacto Justamente Para eso Funciona Por eso Me gusta Tanto Esta cosa Siempre Que puedo Lo Lo hago Porque O sea Puedes Notar Que Que Funciona Bien Y te Te ahorra O sea Le da Mucha Mucha Vida Al código Entonces Ok Listo Ahora Bueno Hay que reconfigurar Un poquito Aquí Vamos a Poner Aquí When Die Entonces Se va a Activar El game Over Game Over Punto Game Object Set Active True Y ahí Listo Entonces When Loose Life Vamos a Poner Por acá Que El texto Este texto Cambie Aquí En lugar De De esto De entero Vamos a Poner Un String Punto To To String Porque si no No me voy a dejar Cambiarlo No me voy a dejar Cambiar la vida Del texto Así El texto Así De esta manera Entonces Bien Ahora si Vemos que Cambia Entonces es Es bastante Bastante genial Esto Yo creo que Esto no No lo hemos guardado Como prefab ¿Verdad? Que raro Prefabs Vamos a guardar Al Hulk Como prefab Al Player Como prefab Ahí está Entonces When Die Voy a borrar Los otros Dos Hulk Para hacer Todo Solo una Vez When Die Esta cosa Se va a Desactivar Asimismo A ver SetActive False Y WhenLootLife Bueno Tampoco es que sea necesario Pero Además Esto Ok Este es el único Problema que veo Que es que No 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 podemos Por ejemplo Alzar esto aquí Entonces Ya vamos a ver Para que Para que hice Todo esto Lo que quiero ahora Es que Loot Podamos llamar A loot Y podamos llamar A la función AddScore Entonces Ahí es donde Está el truco Ahí es donde Está la trampa Entonces Bueno También vamos a A desactivar Esta función Esta cosa Listo Entonces Esto lo voy a guardar Como Lo voy a aplicar Los cambios Y vamos a ver Que tal Ya saben Que si no entienden Cualquier cosa Que no entiendan Díganmelo Y yo voy a intentar Explicarlo Lo mejor que pueda Bien Voy a ver algo Aquí un momentico En el dashboard Ok Ok Aquí hubo un pequeño Un pequeño bajón En el bitrate Pero parece que Todo bien Si en algún momento Se ve mal Me dicen Y ya está Y veo Para ver Que puedo hacer Si bajo El bitrate O algo así Entonces Listo Vamos a probar El script Vamos a darle A partirle Su mandarín En gajos Ahí está Uno más Ahí está Bien Bien Que genial Que genial Sin embargo Eh Buah No sé Que pasó ahí No sé No sé No sé qué pasó ahí Sinceramente Vamos a ponerle Que solo tenga Una vida Una vida No sé No sé por qué Sube así El El texto Prefab Es muy rápido Quizás es muy rápido Quizás es muy rápido Quizás un 0.3 Algo así Que bonito Tienes toda la razón Es bastante Bastante interesante Listo Ahí vemos Pero no entiendo Por qué desaparece Por qué se va por detrás A ver si Si se nos arregla Esta duda Ah ok Porque está mirando A la cámara Porque está mirando A la cámara Que será Que le podemos poner Bueno Vamos a quitarle Esto de que mire A la cámara Porque Creo que es lo que Nos está dañando Esto Vamos a ver Ahí está Pero No entiendo Por qué Se va por detrás A ver Si lo traemos Un poquito Ahí está Pero no No se ve No se ve bien A ver A ver A ver si Bajándole el offset Ah Subiéndole el offset Perfecto 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 Era eso Era eso Vamos a ponerle Un offset De inf Saben que Si ponen inf Se convierte En infinity Y es un número Muy grande Muy 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 Jodidamente grande Nivel dios Hola ¿Cómo estás? Bienvenido al stream ¿Por qué no lo haces Con una animación? Si podría Podría hacerlo Con una animación Sin embargo Ya que tenemos Este script Aquí Pues vamos a usarlo Y tampoco es que sea Muy Muy interesante O algo Hay algo que me preocupa Y es que el número Ciertamente el número Estaba al revés ¿Verdad? El número Estaba al revés Y eso me preocupa Un chingo A ver Vamos ¿Dónde carajos? ¿Dónde carajos Estás? Aquí Un poquito Hacia adelante Carajo No lo veo Si le pongo Menos infinito Cero Bueno Parece que Que no se lleva Muy bien Con infinito O con números Muy grandes ¿Qué rayos Está pasando aquí? Voy a poner El fondo De Urban Champion Muy Muy atrás Entonces Ya con esto Ya debería Ya debería Funcionar A ver Vamos a Romperle la cara A este tipo Y a ver Si funciona Buah Ni siquiera sale Ahora ni siquiera salió ¿Qué será? Qué raro Qué raro Esta cosa En cero Está bastante raro Electric Vocaloid Si consigues 100 puntos Piensas que haga algo Sería interesante Que te dé una vida Extra Ya habíamos quedado En que los puntos Los íbamos a utilizar En una tienda Entonces Una tienda Donde podemos Comprar macetas Que luego podemos Tirar En eso habíamos quedado Y eso y lo del Kamehameha Del Hulk Bien 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 Continuamos Continuamos Estoy algo emocionado Por esto A pesar de que Mi voz Diga lo contrario Ahí está Sin embargo Estás al revés Estás al revés 180 Si lo pongo Como 180 Si La cosa es que Aquí le puse Cuaternion Identity Entonces Entonces No sé Floating Number Prefab Punto Punto Rotation Punto Transfer Punto Rotation A ver Si con esto Funciona Toma Toma lo tuyo Ahí está Perfecto Perfecto Tenemos vidas Tenemos vidas Listo 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 Vidas No Puntaje Cojones Bien Entonces Aquí en el canvas Vamos a poner Estas son las vidas Vidas Y vamos a duplicar Esta cosa Para poner el puntaje Puntaje Listo Entonces Entonces el puntaje Ah Perdón Estoy un poco Muriéndome Un poquito Ok El fondo negro De hecho no De hecho no De hecho no De hecho no Eh Fondo Superior Aquí es Vidas Y aquí es el puntaje Puntaje Que vamos a ponerle Por ahora 0 0 0 Entonces El player Le va a hablar Al De puntajes Al texto Pero el texto De puntajes Exacto Ahí estás Está perfecto Y si le colocas Una barra de HP Al enemigo Creo que no se vería bien Creo que Es que los Los juegos De antes Tenían esto Que Que eran súper sencillos Entonces creo que no se le vería bien La barra de vida Y además en otros Bitten apps Que he probado Para Obviamente para probar Eh Pues La cosa es que No Tampoco tienen barra de vida Ni nada por el estilo Entonces no sé si dejárselo Si Si ponerle una Por ahora Vamos a dejarlo así Creo que Creo que con esto Está bien Entonces aquí voy a poner Un game manager En el canvas Vamos a inventarnos Otro script más Eh Game manager Game manager Ok Que le voy a cambiar El nombre Porque No me convence Que 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 se cambie El El icono Quizás estamos Sobrescribiendo Algo importante Eh Ah joder En lugar De game manager Vendría a ser Un score manager Ahí está Score manager Score manager Venga Danme un segundo Es que Hay una persona Que cree que Llegó tarde al stream Entonces voy a Responderle En el Eh No vas tarde Viejo Aún estamos Aquí Listo Ya Es que se me hace Un poquito Un poquito así Que 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 piensen Que van tarde Al stream Y no Para nada Van bien Aquí voy a utilizar Using Unity Ah rayos Voy a reiniciar El visual Porque Las referencias No me están Funcionando Entonces Creo que no es Buena idea Quedarnos así Pusing Unity Que rayos No me autocompleta Punto U No me está Autocompletando Text ¿Por qué rayos No me autocompleta? Me dejó de autocompletar De un momento a otro Es rarísimo Ok Si No hay bajones Serios En los Frame for Segundos Así que Creo que está bien Aquí me sale Null Referent Exception ¿Sabes qué? No Vamos a A A reiniciar Unity Unity entero Porque no No me convences No me convences Exacto A mi también Me pasa Me sucede Bastante Pero Usualmente Ajá Reinicio el visual Exactamente Usualmente Reinicio el visual Y ya me funciona Normalmente Pero ahora No No me funcionó Me seguía Me seguía molestando Pero bueno Score manager Bien Vamos a intentar Text Joder Nada No me autocompleta No me autocompleta Text Eh Score Text Esto es un Serialized Field ¿Ya me autocompleta? Si ya 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 se No No Si la Si la Licencia del visual Studio No 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 expira De hecho Aquí Tengo Eh No he No he No he Renovado El 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 Correo Y me funciona A las mil maravillas Para nada Va a expirar Estas licencias No expiran Entonces El Escortex También Tenemos Vamos a ponerle Un Int Score Vamos a ponérselo Como Bueno Vamos a ponerlo así De esta manera Vamos a ponerlo así De esta manera Es igual a cero Y vamos a poner un Getter Y un setter Public Int Score Get Get Return Score Y aquí Set Score Es igual a Value Además de esto Vamos a poner aquí Un Boid Eh Update Score Aquí lo escribí mal Rayos Score Ah Listo Entonces aquí adentro Score Punto Text Es igual a Score A ver Score Score Punto Text Es igual a Score Así E Punto Tu string Así Entonces aquí Simplemente Le ponemos Update Score Listo Para esto Para esto Está el Getter Y el Setter A ver A mi me pasó Algo muy divertido Cuando empecé A programar Dije Audiovisual Studio Me marca Muchísimos Errores Amo Amo Monodevelo Nunca me dice Ningún error Que bonito No mames Te ha gustado Porque no Porque no te daba error Entonces Que rayos Vale vale Aquí tenemos El score Entonces aquí En el loot Bueno Antes que esto Vamos a poner aquí Un Public Static Score Manager Singleton Singleton Entonces If Singleton Es igual A Es distinto De nulo Entonces Destroy GameObject Y Return De lo contrario Singleton Es igual A This Listo Ahora tenemos Un singleton O sea Que podemos Acceder A esta A esta cosa Desde cualquier Script Luego Nada Copilado Me lo imagino Me lo imagino Sabes Score Manager Punto Singleton Punto Score Score Más igual A Score To Out Ahí estás Entonces vamos a poner Esto del Score En realidad Podríamos ponerlo En cualquier parte Pero vamos a ponerlo Aquí en este Campus No era esto Score Score Manager Aquí estás Entonces vamos a poner aquí Fondo Superior Puntaje Aquí estás Texto Y aquí también vamos a ponerlo de esta manera Que Cuando Apenas Entremos Se Update Haga el Update Entonces Ahí tenemos Un score De 0 Entonces le partimos la banderina En gajos A este tipo Y nos da los 100 puntos Es genial Díganme si no es genial Díganme Si no habéis visto algo más genial Entonces Ok Ya tenemos esto Ahora Vamos a hacer algo Con las macetas Voy a Duplicar esto Ponerlo por acá Y este va a ser Macetas Macetas Este le vamos a poner Bueno vamos a ponerlo por acá 0 Y vamos a ponerle un iconito Un iconito Para saber que estamos hablando De las macetas Entonces Vamos a ponerle una imagen Aquí Algo así Y bien Vamos a dejarlo así Entonces vamos a buscar La maceta Maceta ¿Dónde estás? Creo que son estos No 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 Esto es una maceta ¿Verdad? Que alguien me confirme Que esto es una jodida maceta A ver ¿No hay otra? Una maceta un poco menos fea, ¿sabes? Vamos a ver aquí directamente Que maceta hay Ok, solo hay estas Entonces Esta es la 46 Vamos a ponerla aquí 46, 46, 46 Ahí estas Se la ponemos a la maceta Ah, joder Se la ponemos Preserve aspect Voy a hacer esto un pelín más pequeño Un poco más Y voy a agrandar el número Ahí estas Entonces ahí Vemos la cantidad de macetas Que tenemos Voy a poner este texto Alineado a la Así Ok, ok, ok Ahí está nuestra maceta Quiero ver Algo, algo, algo Ok, ahí está bien Ahí está bien Tenemos nuestra maceta Voy a ponerlo en este mismo En este mismo coso Serialized field No, no necesito un serialized field Necesito Ah, sí, sí, cierto El texto de las macetas ¿Cómo se dice maceta en inglés? A ver Traductor Maceta Flower pot Vamos a ponerle simplemente pot Que es como ¿Qué es eso? Es como 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 recipiente Oya Algo así Pot Aquí en Colombia Le dicen pote A un recipiente Entonces supongo Que será algo parecido Entonces aquí voy a guardar esto Int Pots Van a ser igual a cero Public Int Pots Aquí vamos a hacer el getter y el setter Get Pot Aquí Return Return pot Set Pot Es igual a Value Aquí vamos a poner otra cosa En este En este En este set Así como hicimos Vamos acá Con esto Vamos Update Pot Entonces Text Pot Es igual a esto A pot Y ahí está Entonces aquí Llamamos esta función De Update Pot Y ya está También de la misma manera Vamos a hacer esto Listo 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 Ya tenemos los potes Las macetas Ahora Tenemos que Ver Algo para Tirar estas macetas Entonces Vamos A poner Bueno Voy a sacar Una de estas macetas Por acá A joder Que calor Tengo Estoy muriendo El calor Pot Este va a ser El prefab De pot Vamos a ponerlo Este va a tener Este mismo script El script De BitNAP Script Y Ok Vamos a ponerlo Por acá Algo así De este tamaño Quizás un poquito Más grande 1.2 1.2 Y 1.2 Ahí está Listo Entonces Vamos a poner Este pot Va a ser Un Box Collider Voy a hacerlo Un pelín Más grande Vamos a activar Los gizmos Vamos a hacerlo Un pelín Más grande Un poquito Un poquito Una minkita No Como estaba Como estaba Como estaba Ah vamos a dejarlo Así hombre Vamos a ponerle Un East Trigger Y vamos a guardarlo Como un prefab Vamos a ponerle También un Un Que velocity Un Rigidbody Rigidbody 2D Joder Este es un Box Collider En 2D Box Collider En 2D Rigidbody En 2D Ahora si No le estoy Viendo El tamaño Al Al Collider Ok Si Ahí está Ah si Está mejor Bien Ok 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 No va a tener Gravedad Gravity Scale No va a tener Rotación Ahí está Vamos a guardar Esto Y vamos a hacer Que podamos Lanzarlos Si Si cierto Martín No hay que olvidar El trigger Debido a que Bueno Va a trigger A los enemigos Entonces lo que podemos hacer Es que Vamos a hacer Que podamos Tirar Estos Potes Estas Macetas Serialized Field GameObject Pot Prefab Ok Entonces este Pot Prefab Podemos Añadirle Un Que será Sabes Que Voy a crearle Un Trigger Un tag Perdón Un tag Este tag Va a ser Un tag De Pot Que Pot Pot Así Entonces Si yo Presiono If Input Punto Get Bottom Down Que otro Botón Hay No sé Que será Pero vamos a Poner Fire One Fire One Vamos a ver Que botones Hay Physics Quality Input Aquí Estás Ejes A ver A ver A ver Fire One Fire One Es Left Control Vamos a Poner Fire Two Left Al Al Esto es En mayúsculas Y aquí Vamos a poner Lanzar Maceta Entonces Vamos a crear una función Voy Trow 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 Put Pot Algo así Y Bien Aquí adentro Vamos a ponerle Instant Instant Pot 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 Prefab En A ver A ver A ver En donde Será En donde Será Dependiendo Si estamos Mirando A la derecha Algo así Si estamos Mirando Hacia Acá Será Hacia Acá If Esto Será En A ver En donde Puede Ser Fizer Tiene Que Ser Aquí En Punch Position Right Punto Position Coma A ver Pot Prefab Punto Rotation Punto Transform Punto Rotation Listo Y Si no Entonces Lo estaremos Tirando Hacia En Otro Lado Vamos A ver Si Funciona De Esta Manera Y Vamos Vamos Avanzando Sobre Eso A ver Cuentenme Que Otra Que Otra Que Otra Feature Quieren Que Que Agregue No Se Si Tienen Alguna Otra Idea Podemos Ir Agregándos A Esta Cosa Entonces Si Hago Esto Ok No Sin Instancia Pero Pero es Que Alt Alt Es Una Mala Tecla Vamos Con Firewall Porque Alt Es Una Mala Tecla Para Juegos No 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 Está Tan Bueno A ver Listo Se Crea La Maceta Ahí Un Lado Y Si Estoy Del Otro Exacto Perfecto 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 Me Encanta Me Encanta Me Encanta Me Encanta Ahora La Cosa Es Que Las Macetas Se Muevan Se Muevan Para El Lado Que Es Entonces Vamos A Ponerlo De Esta Manera Y Aquí En lugar De Que Sea Un Game Object Vamos A Poner Un Rigid Body 2D Para Poder Hacer Esto Var Geo Igual A Esto Vamos A Poner Aquí Otra Variable Serialize Field Float Throw Velocity Que Será Igual A Que Se Va Bastante Rápido Si Nosotros Nos Movemos A Que Velocidad A A Uno Que Esta Cosa Se Mueva A Tres Por Ahí Entonces Go Punto Velocity Va A Ser Igual A Vector Dos Punto Right Right ¿Verdad? Si Multiplicada Con 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 Ok Ok Se me Olvido Se me Olvido Se me Olvido Poner El Pod Ahí Estas Listo Ya Ya Deberíamos Poder Tirar Cosas De Estas Aunque Se van Para El Lado Contrario Soy un Genio Se van Para El Jodido Lado Contrario Vamos Vamos a Tirarlo Pum 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 Está Bueno Está Bueno Está Bueno La Única Cosa Es Que Bueno Vamos A Poner Aquí Un Rigid Body Geo Y Vamos A Ponerlo De Esta Manera Ok Es Un Rigid Body 2D Y Vamos A Ponerle Un Destroy A Esta Cosa Destroy Geo En Por Ejemplo 10 Segundos O Sea La Maceta Se Va A Destruir En 10 Segundos No Tienes Un Sprite Que Se Tira Un Poco Antes De Lanzar La Maceta Y Se Sienta Que Lanzó El Ataque Como Que Eche Para Atrás Un Poco Si 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 Pero Vamos Paso Por Paso Por Ahora Estamos Lanzando La Maceta Y La Maceta Se Destruye Entonces Vamos A Vamos Vamos A Hacer Que Cuando On Trigger Enter Vamos A Poner Aquí Void On Trigger Enter Collider 2D Call If Call Punto Compare Tag Tag Si es Igual Si El Tag Es Pot Se me olvidó Ponerlo Si El Tag Es Pot Entonces Send Message Punch Ponemos El Send Message Porque Nos Estamos Golpeando Nosotros Mismos En Este Script Por Lo Menos Entonces Vamos A Ver Que Tal Funciona Un Experimento Bájale El Update A Las Físicas A Ver Si Se Siente PIXELEADO El Movimiento Vale 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 Vamos A Probar On Trigger Script Error On Trigger Ah Vale 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 Aquí Es On Trigger Enter 2D Vamos A Intentar Bajarle Lo Que Dice LUNE La Velocidad Las Físicas Eso Se Hace Aquí En Time Y Bueno Vamos A A Poner Esto Aquí Vamos A Ponerle Un Número Un Poco Más Grande 0.2 Un Número 10 Veces Mayor Ahora Vemos Que Se Mueve Como En Ok Se Mueve Un Poco Raro Se Mueve Un Pein Raro Vamos Que Se Mueva Con 0.1 Así es Más o Menos Como 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 Se Como Se Movían Por Por Esa Época Los Los Juegos Vamos A Dejarlo En 0.5 Antes Estaba En 0.2 Pero Bien 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 Send Message Ok Yo Yo Algo Algo Así No Call Punto Position Punto Transfer Punto Position Así Call Recibe Un Un Parámetro Y no se lo había puesto Por eso me daba error Pero bueno Vamos a ver Jaja Ahí estamos Jaja Está genial Está genial Podemos lanzar Las macetas Me gustaba mucho más Antes que se veía fluido Vamos a dejarlo En 0.2 Entonces Así es como estaba Antes Así es como estaba Antes Ah Corre 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 Toma tu macetazo Ok Ahí está Vale Que más podemos hacer Ok Vamos a hacer Que solamente Podamos Lanzar las macetas Pues si las tenemos Si no Pues no Entonces aquí En el Player Script Vamos a hacer If If ScoreManager Punto Punto Pod A punto Singleton Punto Pod Es Menor O igual A 0 Entonces Return Y bueno Aquí simplemente Pods Menos Menos Pods Menos Menos Ahí está Entonces Vamos a hacer Que tengamos Una maceta Para empezar Una maceta Ponle Shadow Ponle un Drop Shadow Al texto Vamos a ver Ya se la pongo Para ver como queda Ahí está Y ahora ya Le estoy dando Control Y no No tira Más macetas Está genial Me encanta Como va quedando Vale 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 Eh Drop Shadow Entonces Text Vamos a ponerle Eh Drop Shadow Que drop down Estoy Estoy un poco tonto Eh Shadow Pero Shadow Creo que no queda bien De este color Vamos a probar Como queda Pero creo que De este color No queda bien Vamos a ver No si ni se ve Text A ver Un color Un poco más grisáceo Blanco No lo veo No lo veo No lo veo El alfa El alfa Pero el alfa Es normal O sea Así es como está Siempre El shadow Es que no se ve Ni siquiera La sombra Ah si Si se ve Si se ve Pero se ve Super poquito Ok Vamos a ponerle Un color Un poco más clarito Porque obviamente Si el shadow Es negro No se va a ver Una No se va a ver Nada Algo así Algo así Creo que se ve bien Creo que se ve bien Vamos a guardar Estos Estos valores 3.71 71 Ahí está Ah digo El texto Cuando Vale Pero Ese es Pero creo que no se le puede poner Shadow O esa cosa Al Al text mesh A ver Shadow No creo que se pueda Pero bueno No 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 funciona Con text mesh Vamos a ver Que dice La La documentación Sobre esta El componente Añade Un Simple Outline Al Al text O a la imagen No No sirve Para objetos Tridimensionales Porque tienes razón Se vería super bien Con shadow Pero si no sirve Viejo Bien Ahora podemos lanzar Macetas Y Tenemos puntos Entonces La idea es Poder poner Pause Y comprar Macetas Entonces vamos a hacer eso Poner Pause Puede ser Un A ver Que puede ser Esto Así Algo Así Negro Así Algo así Algo así Algo así Entonces Aquí adentro Bueno Esto va a ser Pause Pause Entonces Aquí adentro Vamos a poner Un botón Que bueno Ahí si no No se como hacerle Para que se vea bien Supongo que Bueno Cambiándole Esta cosa Best fit Voy Put 100 Voy a hacer un poco más grande Este botón Y bien Ahí está Le voy a quitar Esto Para que quede así Vamos a dejarlo así Así está bien Entonces Podemos poner Esto Otro Otro texto Por acá Justo por encima Que diga Pause Y tal 8 bit Madness Pause Pause A ver A ver A ver Se ve bien Así No Vamos a ponerle Un shadow Y vamos a hacerlo Un pelín más grande De hecho Creo que lo voy a poner Que sea negro ¿Dónde está el color? Color 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 Que sea negro Y que tenga La sombra blanca Algo así No No Se ve mejor blanco Blanco Con sombra negra Oscura Que el juego Que el juego no se pause A la hora de comprar Para que las compras Sean frenéticas Y más divertidas Bueno Bueno Me estarías facilitando El trabajo Entonces Botón Comprar Listo Entonces La idea es que si yo presiono Vamos a ver Void Update If Input Punto Get Kdown Kcode Vamos a ponerle P P de pause A ver Serialized Field GameObject Pause Aquí esto No me gusta Que La primera letra Sea mayúscula Ni aquí tampoco Entonces Aquí Pause Punto Set Active Pause Punto Is Active Active In Hierarchy Ahí Estás Bien Creo que Ya con eso Podemos Pausar Y Despausar El juego Vamos a intentar Probarlo A ver que tal Text Pod Se me Se me perdió El text Pod Vamos a ponerlo De nuevo Ahí estás Entonces presiono Pause Ahí está Y si Presiono Bypad No pasa nada Pero bueno Lo normal Otra cosa Y es que Ah Es que Básicamente El El Botón En click Es también Acción 1 Entonces Aquí vamos a poner Keydown Punto Get Keydown El Key va a ser Z Keycode Z Z para tirar Y para pegar Puñetazos Va a ser Con X Entonces algo así Bien Ahora Vamos a poner Una variable Una Una función Pública Que va a ser Comprar Public Voy Puy Pots Entonces If Score Mayor O igual A 100 Digo Menor que 100 Entonces Return Y no pasa nada Score Menos Igual 100 Pots Más Más O sea Añadimos Un pote Una maceta Y Bueno Ya Esa sería La 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 gracia De esto Entonces Podemos Comprar Una maceta Donde está Pause Botón comprar Un click Y vamos a Añadir Una maceta 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 By Pots Ahí Estás Entonces Voy A A pegarle Una paliza A este sujeto Que me está Molestando Ahí Está Ahora Tengo 100 Le doy Pause Y Le doy Bout Pots Ahí Estás Listo Entonces Pauso Otra vez Y ya Puedo Lanzar Dos macetas Y ya No puedo Lanzar Ninguna Maceta Más Entonces Aquí Ok Bueno Este Estos Errores Ignoradlos Por favor Que son De Estas Corroutines De Send Punch Que Bueno No No verifican Si todavía Existe Todavía Existe La cosa Esta Todavía Todavía Está Activado El personaje Bien Entonces Tenemos Aquí Podemos Lanzar Macetas Comprar Macetas Solamente Faltaría Lo De Cubrirse Y Lo Del Kame Kame Ha Faltaría Solo Eso ¿Verdad? Entonces Vamos a Buscar Una Animación Buena Para Cubrirse Y Vamos A 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 Bien Vamos a Buscar La La Animación Windows Animation Y Busquemos La Animación De Cubrirse ¿Cuál Será? ¿Cuál Será? Esta Puede Servir Para Cubrirse ¿Verdad? ¿Ustedes Que Opinan? ¿Qué Opinan? ¿Creen Que Es Buena Idea Utilizar Esta Para Cubrirse? A Ver Eh Animations Eh Guard Player Un Util Util Utilizamos Esta Para Cubrirse Estas Dos Entonces Que Tengamos Cinco De Samples Y Vamos a Intentar Algo Así Ah Cierto La Animación De Lanzar Lo Olvide Bueno Ahorita La Ponemos Eh Bien Estas Dos Son Para Cubrirse Entonces Eh Aquí Guard Entonces Hacemos Una Animación Si Guard Esta Activado Y Si Guard Se Desactiva Entonces Vamos A Walk Si Guard Se Desactiva Entonces Vamos A Walk Sin Has Exit Time Algo Así Entonces La idea Es que No nos Podamos Mover Mientras Estamos En Mientras Nos Estamos Cubriendo ¿Verdad? Porque Si No Es Un Poco Un Poco Tal Bien Entonces Vamos A Ponerla Por Aquí A ver Si la animación No es Ni esto Ni esto Y Tampoco No es Anim Punto Get Curren Animation Stay Porque coño Es tan Largo Esta Cosa Info Cero Punto Is Name Is Name A ver Que Será Que Será Que Será Hombre No era Esta No era Esta La Función Que Buscaba Era Esta Sería Guard Player Entonces Aquí Vamos A Poner Que Anning Punto Set Bold Guard Va Va a Ser Igual A Input Punto Get Key No Key Down Sino Key Y Para Cubrir Nos Vamos A Utilizar El Botón La La Tecla C Entonces Vamos A Ver Si Funciona Vamos A Ver Ok Si Esta Funcionando Danme Un Segundo Voy A Responder Una Llamada Y Vuelvo Enseguida ¿Vale? Z ¿Vale? Z ¿Vale? Z Gracias. Bueno, Lune, era para ti y les dije que no estabas. Ok, ya nos podemos cubrir. Tiene un poco de retraso. No mental, sino el otro. Qué chiste más básico acabo de hacer. Se nota la caída del nivel, ¿sabes? Es como... Es como yo antes molaba, ¿sabes? Ahora ya ni eso. Listo. Vale, vale, vale. Ahora... Vale, ahora es un poquito más instantáneo. Me gusta, me gusta, me gusta. Lo del Get Punch. ¿Dónde? ¿Dónde lo había puesto? Es aquí en Fighters, ¿verdad? Punch, 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 Punch. Quiero... ¿Dónde está esta función? La función de Punch. ¿Dónde la puse? Punch, 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 Punch. Ah, ok. La puse aquí, la puse aquí. En Punch Script. Entonces aquí podríamos poner algo. SerializedField, que vendría a ser un booleano. Bull guard es igual a false. Aquí, esto. En la otra parte. Ahí estás. De hecho, esto de guard... Bien podría ponerlo aquí. Void. No, 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 no. Mejor es que no. Lo mejor es que no. Voy a ponerlo como público. Public, pero... Eh... Hidden Inspector. Para que no se vea en el inspector. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar aquí una referencia. A... Punch Script. Perdón. Eh... Punch Script. Entonces voy a Start. PS es igual a... Punch Script. A Get Component. Punch Script. Aquí está. Entonces... PS. Punto... Eh... Guard. Es igual a esto. La estamina. Joder. No sé si la... Si... Si la ponga. La verdad es que no sé si la ponga porque... Guard. Porque no... No se me ocurre cómo ponerla. Vamos a... A ver. Dadme un segundo y vemos si ponemos la estamina o no. Pero bueno. Ahora esto está así. Eh... Ok. Entonces... Si... If... Guard. Entonces aquí. Restar. Estamina. Y... Return. El rodar. Bueno. Vamos a ver para ver si alcanzamos a poner el rodar. Porque ya es bastante tarde. Es bastante tarde y ya yo me siento bastante mal. Eh... Bien. Ahí me estoy cubriendo. Entonces veamos si los golpes me hacen daño. Venga, venga. Entrale, entrale. No me están haciendo nada los golpes. Eso es bueno. Bueno. Y si me quito esto... Obviamente. Ahí me pega el puñetazo. Perfecto. Entonces vamos a ver si hay espacio para la estamina. Si podemos hacer un momentico la estamina aquí. Y ya... Y acabar. Pongamos esto por aquí. Y... Esto... Aquí puede ser. Pegado. Un poco pegado. El texto de adentro que cubra exactamente lo mismo. Creo que no lo he dicho. Pero el código de esta cosa lo voy a subir a GitHub. Entonces por si quieren buscarlo. Obviamente en el video que voy a hacer sobre esto. Voy a decir. Cómo funciona todo y tal. Pero bueno. Lo voy a ir subiendo desde antes. Ya... Podrán verlo desde... En Twitter. Voy a ponerle en Twitter el link. Y... Desde ahí podrán descargar el código. Bien. Entonces sí queda espacio para la estamina. ¿Verdad? Entonces... Aquí... Estamina. Se nos muere el video. ¿Sí? No me parece. A ver. No. Si... Está bien el... 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 El bitrate. Creo que alguien está descargando cosas en tu casa o algo así. Sería igual que las macetas. No. Cuando das un pancha al enemigo en la defensa bajan puntos de estamina. Si la estamina está en cero no podemos defendernos o robar. Vale. 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 Vamos a ponerlo de esa manera entonces. Vamos a poner aquí serialized field in estamina. Estamina igual a 100. Estamina menos... Igual 10. Vamos a restar 10 de estamina cada vez que nos peguen un golpe y nos estemos cubriendo. Entonces... Esto va a ser igual a esto. Y... Ok. Y aquí esto en lugar de ser serialized field... ¿Dónde estás? Punch script. Es este. Aquí en lugar de ser serialized field va a ser público. Público para que podamos cambiar esto. Entonces... PS punto es punto... Estamina es mayor que cero. Bien. Si la estamina es mayor que cero entonces... Tal. Vale. Ahí lo tenemos. Y... Lo que voy a hacer es que... Voy a hacer otro de estos. Otro de estos. WhenLoseStamina. Entonces... WhenLoseStamina... Bla, bla, bla. Punto. InVoke. Stamina. Stamina. Punto tu string. Voy a poner esto también en... En... En el start. Voy a poner esto. WhenLoseStamina... No. No, no, no. Vamos a dejar esto así. Vamos a dejar esto quietecito. Quietecito, quietecito. Y vamos a poner la... La cantidad de Stamina aquí. Aquí... Básicamente... De esta manera. Vale. Entonces... Vamos a ver. Ah, se ve. Sí, 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 sí. Yo me estoy muriendo, pero ya. Ya eso en mí es normal. Es bastante normal que yo me esté muriendo. Entonces ahí te cubres. Pero no me quita Stamina. No me está quitando Stamina. No me está quitando Stamina. Es muy raro. Ah. Soy tonto. Soy tonto. Soy muy tonto. Obviamente... No le he puesto esto. WhenLoseStamina. Obviamente. Ah, qué tantos hay. Qué tantos hay. Creo que hay un cuadro que dice Stamina. Sí, pero no se ve bien. Ya lo intenté poner en el stream pasado y se ve súper mal. Ahí está. Baja la Stamina. Ahí. 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 Perfecto. Entonces aquí. Invoke. Repeating. Que cada 10 segundos... Add Stamina. Stamina. Cada... Empieza a los 10... 10 segundos. Entonces voy... Add Stamina. Y bueno. Básicamente es esto. Vamos a añadir 10 de Stamina cada 10 segundos. 10 de Stamina cada 10 segundos. Lo de rodar creo que no lo voy a poner porque... O sea... Me estaría complicando bastante. Bien. Ahí vemos que la Stamina está subiendo. Bien, 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 bien. La Stamina está subiendo correctamente. Bien. Entonces... Ahí está bien. Vale, ¿qué más podríamos poner? ¿Qué más podríamos poner aquí? Ok. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerle 0 de Stamina. Y vamos a probar si nos podemos cubrir. No, no nos podemos cubrir. Ahí está. No. Efectivamente no nos podemos cubrir. Perfecto. Entonces el sistema de Stamina funciona bien. Vamos a ponerle 50 de Stamina por defecto. Ahí estás. Listo. Entonces vamos a poner más enemigos. Y a hacer el Kamehameha y ya acabamos. Vamos a ponerlo de esta manera. A ver, así. Vamos a poner más enemigos por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Y un enemigo por acá que en lugar de verde, en lugar de ser Hulk, sea rojo. Entonces este está rojo de rabia. Y este va a ser el que va a lanzar el Kamehameha. Porque sería un poco aburrido que todos pudieran lanzar el Kamehameha. Bien. Creo que esto es demasiado obvio. Lo de. Lo de. Lo de que si es mayor que 100. No. No deje subir. O sea. De que suba solo hasta 100. Así que esto se los dejo a ustedes. Ya que pues. Venga. Tampoco es cuestión de aquí hacer el 100%. Bien. A ver. Esta puede lanzar el Kamehameha. ¿Qué podemos utilizar como Kamehameha? Vamos a buscar en Google a ver si encontramos algo. Kamehameha Sprite. Vamos a ver si intentemos utilizar. A ver. Es que no. Ninguno me convence. Transparente. Kamehameha Sprite. Sí. Es exacto. Es un Hulk rojo. Sí. Exacto. Es un Kamehameha o un. O un. Hadouken. Ah no. Pero es que el Hadouken. Es. Es solo. Solo una bola de energía. No. No. Quiero el Kamehameha. Oh. Oh. Ah ya. 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 Ya lo tengo. Ya. Esta bola de energía nos va a funcionar. Ya van a ver por qué. Entonces. Vamos a lanzar este Hadouken. Vamos a guardarlo ahí mismo. No hay problema con esto. Ya. Ya van a ver qué vamos a hacer con este Hadouken. Sprite. Básicamente se va a comportar exactamente igual que el Kamehameha. Eh. Que la maceta. Perdón. Ahí estás. Va a ser exactamente lo mismo que la maceta. Es una maceta. Solo que aquí. Obviamente un pelín más pequeña. O sea. Solo una cosita así pequeñita. Un poquito más pequeña. Que. Bueno. Aquí. Píxeles. Vamos a ver si. Ay. Este está bien. Este es. Kamehameha. Entonces a esto le voy a poner un. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un. Trail. Un trail render. Entonces. Aquí. Eh. Vamos a ponerle. Que tenga una cola. Así más o menos. Eh. De color. Eh. Básicamente. De este. De este azulito. De azul a blanco. Bla, bla, bla. Necesito un material. Esto es algo que nunca he entendido. Porque no le ponen un material por defecto. Material. 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 Kamehameha. Lo único es que se va a ver un poquito feo. Creo. Por. Por. Por esto. Porque. Es. Como pixelado. Entonces. No sé si se vaya a ver bien. Pero igual vamos a intentarlo. Tampoco perdemos nada. Ahí. Se lo añadimos. Espérate. De esta manera no. De esta manera. Algo así. Entonces se ve así. Obviamente. Un pelín más pequeño. O sea. Tampoco. Tampoco vamos a exagerar. Tampoco tan pequeño. Pero. Joder. Algo así. Díganme. Se ve bien. Se ve bien. O. Sin estela. No. No, 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 no. Ya. Ya que. Con que el personaje. Pueda tirar la maceta. Ya está bien. Sí. Porque. Ya no. Ya estamos. Ya es bastante tarde. Y tenemos que terminar esta cosa. No quiero demorarme aquí toda la vida. Haciendo este. Este juego. Entonces. Este va a ser. Hulk. Red. Tengo como 10 mil millones de. 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 De notificaciones en el teléfono. Y no. Y para verlas ahora no. No vale la pena. Entonces. Más o menos esto es lo mismo. Solo que aquí. En lugar de. De. De esto. De send punch. Vamos a hacer que lance un kamekameha. Entonces. Voy a hacer otro script. Que va a ser un. A ver. Va a ser un boss script. Boss. Script. Entonces. Este boss script. Es exactamente lo mismo. Solo que en lugar de pegar puñetazos. Va a tirar kamekameha. Por curiosidad. Un re. Un ruedo. Aunque no lo puedas poner en el video. Creo que en el video. Al final. Si que lo voy a poner. Porque. O sea. Dije que lo iba a hacer. Y. Y. Y no me parece bien no hacerlo. Así que en el video. Si va a entrar. Pero. Bien. Lo. Lo de la. Lo del ruedo. Pues es simplemente que. Haga la animación de rodar. Que se mueva. Como si. Le hubieran pegado un puñetazo. Pero sin perder vida. Joder. Se me cerró el unity. Joder. Que asco. Que asco. Que asco. Que asco. Bien. Mientras. Sigo explicando. Mientras abre. Entonces. Que pierda vida. Que. Haga. La animación. Como si estuviera perdiendo vida. Pero sin perder vida. Y que. Pues. Disminuir mucho su collider. Para que. Sea como si no le estuviéramos pegando. O si no. Utilizar lo mismo que. De. De la estamina. Utilizar el. Prender la variable guard. Si prendemos la variable guard. Entonces. No. No estaría recibiendo ningún tipo de daño. Entonces. Supongo que. Que se. Que haría algo así. Haría algo así. Algo parecido. Entonces. Vamos con este. Red. Vamos a quitarle. El enemy script. Y le vamos a poner. El. Boss script. Aquí. Vamos a abrir el enemy script. Que. Se me cerró también el visual studio. Ah. Que asco. Además. Ya llevamos dos horas. Dos horas de. 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 De stream. Y ya. Ya está bueno. Ayer me pase un poco. Fueron casi tres horas. Pero. Pero. Bueno. Tampoco es la idea. Que todos los streams. Duren tres horas. Entonces. Aquí. En el enemy. En el. No. No es el enemy script. Es el boss script. Vamos a poner. Esto. Lo único. Es que me gustaría. Que el boss script. A ver. Aquí. Viene de fighter. Lo único. Es que me gustaría. Aquí. Que. El boss. No patrullara. O sea. Se quedara ahí. Estático. Y. Ya después. Si nos persiguiera. Y tal. Pero. Pero bueno. Entonces. Aquí. Vamos a quitarle. Esto de la velocidad. No. Espera. Vamos a quitarle. Esto. Esto es. Set target. Vamos a quitarlo. Y aquí. Vamos a quitar. Este invoke. Entonces. Aquí. En lugar de. El. Laun. De. Launch punch. De. Bueno. Si. De. De send punch. Vamos a hacer lo mismo. Que el. Que esto. Vamos. A lanzar. El kamehameha. Entonces. Aquí. Esto. Del kamehameha. Que será. Que le podemos hacer. No quiero. Que. El score. Disminuya. Aquí. Vamos a poner. Un. Serialized field. Serialized field. Que va a ser. Un game object. No. Un rigid body. Pod prefab. Pero. Plot twist. Le voy a cambiar el nombre. No va a ser. Pod prefab. Sino. Kamehameha. Ha. Prefab. Ok. Se daño todo. No entiendo por qué. Ah. Claro. Tiene que ser 2D. 2D. Y también. Un serialized field. Serialized field. Float. Y. Throw velocity. Que bueno. Al ser un kamehameha. Vamos a ponerle un poquito lento. De 2. 2 estaría bien. Listo. Entonces vamos a intentar probar esta cosa. Espero que funcione. Hold red. Bien. El hold red va a tener. Va a ser interesante. Porque. A ver. ¿Por qué no se está mostrando el. El boss script. Ok. Aquí se perdieron algunas. Algunas propiedades. Vamos a ver. Horizontal speed. Bla bla bla. 1. 0.3. Los bordes. Los bordes. Los bordes. Su left. Que aquí. ¿Cuál es el left? ¿Y cuál es el right? A ver. Vamos a ponernos así al azar. No. Left. Es el que tiene el 1. Left. Es el que tiene el 1. Right. Es este. Radius punch. 0.05. Pero bueno. En realidad. No lo voy a utilizar. Search. Range. Este va a ser un poquito más grande. Vamos a ponerlo. Un poquito más grande. Quizás de 2. Puede ser. Vamos a ponerle también. Bastante stopping distance. Vamos a ponerle 1. Estos cuánto tienen de stopping distance. 0.3. Vamos a ponerle este 1. El Kamehameha prefab va a ser este. Y el throw velocity. Bueno. Ya lo tenemos ahí. Vamos a desactivar los otros enemigos. A ver. Si este funciona correctamente. O qué pedo. A ver. Voy a leer los comentarios. Sin estela. Mejor. Bueno. Vamos a ver cómo queda con estela y sin estela. Por curiosidad. Bueno. Eso ya. ¿Para qué sirve un serialized field? Ok. Tú te habrás dado cuenta que cuando tú haces un script. Si le pones el script como público. Aparece en. En el. En el. En el editor. Aparece así como una de estas propiedades. Sin embargo. Si yo le pongo serialized field. A una variable privada. Como es este caso. Recuerda que si no tiene aquí el private. El. El public. Significa que es private. Igual. Lo va a mostrar. Lo va a mostrar de la misma manera. Ahora. Existe una contraparte de esto. Y es que cuando nosotros queremos tener. Un. Eh. Público. Pero que no se muestra en el editor. Entonces. Se utiliza hidden inspector. Entonces. Eh. Bueno. Eso es más o menos. Bien. Eh. Vamos a ver para ver si encontramos el. El. El coso este. Y que nos lance un Kamehameha. Ahí. Listo. Entonces veamos. Esperemos. Ahí está el Kamehameha. Está genial. No me digan que no está genial el Kamehameha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estarían mintiendo. Estarían mintiendo muy fuertemente. Ah. Corre. 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 Ahí está. Sí. Para terminar. Eh. Una animación de. De. De disparar. Vale. Vale. Eh. Yo. Creo que tienes razón. Eh. Creo que Martín tiene razón. Sin Estela está mejor. Sin Estela está mejor. Que sea un Hadouken. Hadouken normal. Bien. Entonces vamos a buscar una animación que nos sirva para disparar. A ver. En este no. Aquí. ¿Cuál puede ser para disparar? A ver si encontramos una para disparar. No encuentro. No encuentro ninguna que nos sirva para disparar. Pero creo que puede improvisar algo así. Sí. Sí. Por supuesto. La animación del Kame Kamehado. Del. Del Hadouken va a ser la misma. Eh. Bien. Vamos a ver. Vamos a intentar poner. Improvisar aquí una animación porque no hay nada que. Que. Que sea como lanzar. Entonces vamos a intentar. Throw. Throw. Eh. Player. Ahí está. Esperad. Player. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ponerle una velocidad de 5. Vamos a ver. Puede ser. Esta. Luego. Esta. Y. A ver. Vamos a irlas poniendo a ver si. Si podemos lograr algo. Esta. Luego. Esta. Son 5. Veamos. Esta. Luego. Y una que sea como de puño. Como de puño. Y luego esta de nuevo. Veamos como se ve. Ok. Cambio el color. Cambio el color. Sería. Este. Creo que utilizaríamos esto. Esta. Vamos a utilizar esta. Si. Si. Para no matarnos mucho la cabeza aquí. Entonces. Draw. Vamos a ponerle un trigger. Draw. Vamos a ponerle. Aquí. Esto. Y que de draw. Pase a walk. Y aquí. Has exit time. Blablabla. Algo así. Vamos a ponerla así. Bien. Entonces. Player script. Sería esto. Pero. Vamos a ver si le ponemos como. Y enumerator. Y enumerator. Y aquí. Y el return. Bueno. Aquí esto. Habría que cambiarlo. Habría que ponerlo de esta manera. Sí. Porque no se pueden hacer los returns así normales. Listo. Entonces. Aquí esperaríamos. Yes. Return. New. Wipe for seconds. Yo que sé. Un. Un segundo. Un segundo. Y después se lanza. Y aquí es donde. Estaríamos ejecutando la animación de. Eh. De lanzar. Ani. Punto. Eh. Set trigger. Eh. Throw. Esta. Entonces. Vamos a ver si funciona. Si funciona. Se lanza. Ok. Falta el. Eh. Start corrupting. Aquí. Y. Sería así. Start corrupting. Así. De esta manera. Ah. Creo que ya con esto. Listo. Entonces vamos a ver. Vamos a intentar lanzar. Ahí está. Tiene un poco de retraso. Pero. Creo que funciona bien. ¿Verdad? Creo que funciona bien. A pesar de que tiene un poco de retraso. Vamos a ponerle 0.8. F. Rayos. F. Ah. Menos. 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 0.5. 0.5. Ahí está. Vamos a ver. Ay. Perfecto. Perfecto. No me digas que no es perfecto. Entonces vamos a hacerle lo mismo al. 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 Al enemigo. Al enemigo no. Al boss. Entonces. Sería algo así. Estar. No. Perdón. Y enumerator. Blablabla. Throw. Throw. Y aquí. Bueno. Sería muy parecido este script. Básicamente sería. Esto mismo. Pero aquí. Serían estas dos cosas. Las que cambiarían. Las que se mantendrían. Perdón. Entonces aquí. Start. Corroutine. Throw. Throw. Entonces. Creo que ahora sí estaría funcionando. Ahora sí estarían. Lanzando el Kamehameha. En conjunción con su animación. Vamos a hacer la pequeña prueba. Y veamos qué tal va. A ver. Me encuentra. Lanza el jodido Kamehameha. Ahí está. Ahí está. Me parece que. Que queda bastante bien. Ahí está. Perfecto. 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 Y ahora sí. Si esto. Pues el Kamehameha no funcionaría. Perfecto. Ahí está. Bien. Me parece que. Bueno. Iba a decir que me merezco un buen like. Pero. Esto no es. Esto no es YouTube. Así que no sé bien qué. Qué hacer en este momento. Así que. Bueno. Creo que ya hemos terminado por ahora. Eh. Mañana. Ni mañana. Ni pasado. Básicamente el próximo stream. Sería el viernes. Voy a ver para ver si ese día. Eh. Bueno. Seguimos con Godot. O. O. Hacemos otro tipo de juego. O. Juego algo. Que también. Eh. Obviamente para. Yo hacer juegos. Necesito jugar. Para sacar referencias. Entonces. Eh. Me parece que también sería interesante. Jugar. Y analizar juegos. En directo. Así que. Bien. Eh. Eso era todo lo. Por hoy. Eh. Entonces. Eh. Creo que. Ya es hora de. De. De irnos. Y. Eh. Nos vemos en otra ocasión. Bye.